En esos momentos me encuentro acá en Río Claro En Río Claro A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz Río Claro, Antioquia A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz A los que dicen que acá no hay paz